... para que nos platiquen de carne propia, cara a cara, lo que pasa dentro de esa casa, Potro. Así es, vamos a tener panelistas, por así decirlo, que nos van a contar en carne propia cómo fue lo que pasó. Porque muchas veces dentro de los realities existe un tema de edición, pero hay que verlo también en el tema de cómo se vivió en primera persona, cómo fue el enamoramiento, cómo fue la pelea, cuál es la versión que tiene cada uno. Y eso es lo que vamos a hacer tú y yo a lo largo de la semana. Me encanta porque los vamos a esperazar, no, no es cierto, los vamos a consentir, pero también nos vamos a poner en una onda de saber la realidad de las cosas. Vamos a contar en vivo con los eliminados, con artistas invitados y aparte les llevaremos en vivo y en directo todo lo que pasa en las redes sociales. Eso es lo más importante. Sí, el contacto con la gente, el que ellos puedan opinar, el que ellos puedan identificarse o tener empatía con alguno de ellos. Entonces esto está padrísimo, que tengamos el contacto con la gente directamente en todas las redes sociales, que por cierto nos pueden seguir con Hotel VIP en todas, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Hotel VIP MX. Exacto, Hotel VIP MX. Así es, vamos a estar ahí al pendiente de todas las redes, de todos los teams que se van a estar formando, por quién van a tomar partido, a quién le van, cuál va a ser su equipo, etc, etc, etc. Así es, y esta producción quiero presentar con, que le den un fuerte aplauso. Muy fuerte aplauso. A nuestros productores que estarán a cargo de este programa que se llevará en vivo, a Jordi Rosado y Manolo Fernández. ¿Cómo están a todos? Gracias por acompañarnos. Como se nos platicaba mi querida Mariana y el señor Potro, como lo presentó Mariana. El señor Don Potro. Exactamente. Llevamos un programa en vivo, un programa en vivo diario, 45 programas, donde vamos a ver todo lo que sucedió en Argentina, que estas 16 celebridades muy arriesgadas, estos grandísimos profesionales, y por supuesto Roberto y Karina, prepararon por allá. Pero diariamente tendremos este magazine en vivo, que se llama así, Hotel VIP en vivo, donde vamos a ver paso a paso, vamos a ir descubriendo junto con ellos, lo que sucedió en este reality. La diferencia gran, gran, grande que tenemos versus otros realities, es que nosotros vamos a tener ahí, sentados en el sillón, a los protagonistas. Es decir, el protagonista que se acaba de pelear por esos huevos que nos contaba Mario, esos huevos con jabón, ahí sentado en el sillón, nos va a platicar qué pasaba mientras a él no le preparaban los huevos con jabón, y por qué es que se enojó tanto. Efectivamente, bueno, la primera parte en el programa, como ustedes saben, se acaba de terminar, se acaba de terminar de grabar. Está muy interesante, es muy buena, de hecho fue calificada de una manera muy alta con lo que sucedió, con la cantidad de conflictos, porque efectivamente quien hoy es huésped, el día de mañana puede ser la persona que va mandando, y luego se voltea en los papeles. Entonces, como tú trates a una persona, es como después serás tratado, y esto se va haciendo exponencialmente. Este programa es muy bueno, y ahora con este magazine que vamos a hacer en vivo entre semana, ustedes van a poder ver cómo se desdobla este programa, un programa que ya se grabó inicialmente, y que ahora tiene una nueva parte con todas las personas que están viendo aquí, que van a estar brotando constantemente cada día de la semana. Arrancamos el miércoles 16 de agosto a las 8 de la noche por Canal 5, y estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Sí, es bien importante, lo que platicaban, aquí no depende del público, ni depende absolutamente de nadie, depende de cada uno de ellos, lo que va sucediendo día a día en este reality. Ellos nos van a contar exactamente a qué olía el hotel. A diferencia de otras cosas que descubrimos ahora en pantalla, ellos nos van a decir, y sí se van a decir, a qué olía, a qué se percibía. En el caso del buro, a qué lo hizo oler. A qué lo hizo oler. Pues muchísimas gracias Jordi y Manolo.